Estoy entregado a ese amor por la música que yo tanto siento. Hablé como yo, lenguaje de los españoles. Yo me identifico con la cultura Schwarz porque además de ser un poquito negrita me parezco mi papá. A mí me gusta la bomba porque me gusta como suena. Me gusta la bomba porque siento el ritmo. A mí me gusta la bomba porque es alegre. Palmas arriba, palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Coyote y mi cana estaban guatemal. Niucami, aspini y bandolina. Yo quiero hacer otro videoclip porque quiero ser un poquito más famoso. La nota delata. Sean todos bienvenidos al primer puerto pesquero y turístico del Ecuador. ¡Monta! Nosotros hemos elegido la canción Cruzando Mares y Montañas para que cruce mares y montañas y llegue hasta sus corazones. Mi nombre es Chilín Entzaki que es el hombre pescador. Yo Chimumuquimie Entzaki que es picaflor. Mi nombre es Pumpu que es mariposa. Está rico. Y esta fue la preparación del locro. Ahora ya serviste este rico locro. Qué buen bagre. ¡Viva mi mundo! Chicos, mi nombre es Verónica Cisneros, pero pueden decirme Verito. Tengo 10 años y viven pascuales. Hoy les voy a contar mi sueño. En la playa estaban los galartos. Me puse la capucha, sentí algo. Ahí descubrí que tenía superpoderes y yo podía volar. Yo me fijaba más en abrazarla que estaré explicando porque yo la quería tanto y quería que mami vuelva a la vida. Les calmé. Les di agüita y les abracé. ¿En qué soñaste? ¿Qué es la primera estrella? ¡Alto los sueños! Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Alto los sueños!